José Altuve, el destacado segunda base de los Astros de Houston, ha vuelto a brillar en la temporada actual de las grandes ligas, mostrando su capacidad para mantenerse competitivo en el exigente mundo del béisbol profesional. Este miércoles, Altuve demostró una vez más por qué es considerado uno de los jugadores clave de su equipo, alcanzando un hito personal al lograr su encuentro multi-hits número 23 de la campaña, lo que también le permitió acercarse nuevamente al codiciado promedio de bateo de 300, un nivel en el que ha sido un habitual a lo largo de su destacada carrera. Con sus dos imparables conectados contra los medias blancas de Chicago, Altuve elevó su promedio de bateo 297. Al iniciar la jornada, el experimentado jugador se encontraba en 295, por lo que pudo incrementar su producción en un par de puntos, mostrando su consistencia y habilidad para ajustarse a las condiciones del juego. Estas actuaciones reflejan su capacidad para responder bajo presión y contribuir de manera significativa al desempeño ofensivo de su equipo. La temporada actual ha visto a Altuve mantener una sólida línea ofensiva de 269 en promedio de bateo, 321 en porcentaje de envasado y 462 en slogging con un honrón y cuatro carreras remolcadas en sus últimos siete juegos. Estos números, aunque no alcanzan sus estándares habituales de élite, demuestran su capacidad para generar impacto en el campo y su constante búsqueda de mejorar su rendimiento. En una entrevista con el Houston Chronicle, Altuve compartió sus reflexiones sobre su desempeño reciente y sus objetivos para el resto de la temporada. He estado esforzándome por encontrar mi mejor forma, comentó Altuve. Obviamente algunos juegos son buenos y otros no tanto, pero espero que estas actuaciones me lleven a alcanzar mi máximo nivel y que pueda mantener una consistencia sólida por el resto del año. El encuentro en Chicago destacó por la calidad de los turnos al bate de Altuve y su capacidad para conectar la pelota con autoridad. Además de su contribución ofensiva, el jugador también demostró su habilidad en el aspecto defensivo del juego, lo cual es característico de un bateador experimentado que continúa refinando su técnica y buscando su mejor estado físico y mental para los desafíos venideros. Encuentros como el de Chicago ofrecen una visión optimista sobre el futuro de Altuve en la temporada. Su habilidad para adaptarse y su determinación para superar los desafíos sugieren que está preparado para un despertar total en su rendimiento. Con su enfoque renovado y su determinación por encontrar su mejor swing, Altuve sigue siendo un jugador clave para los astros, no solo por su habilidad en el campo, sino también por su liderazgo y experiencia que inspira a sus compañeros de equipo.